Contemplen al perro, el mejor amigo del hombre, pero lo que realmente no sabemos Es que todos los perros pertenecen a una secreta organización dedicada a proteger a la humanidad de los peligros que circundan en todo el mundo Estas son unas historias verdaderamente asombrosas Historias asombrosas de perros espías Cuando los perros espías descubrieron el plan secreto de Catástrofe para hacer que toda la humanidad fuera alérgica a los perros, Ralph se infiltró entre ellos ¿Puede él descubrir el malvado plan de los gatos antes de que sea demasiado tarde? Hombre muerde perro Canueve o el archivo secreto del perro cruzado que fue mordido Pero si él lo mordió justo en... ¿Cómo puedes ver recientemente las personas se han vuelto alérgicas a los perros? Nuestros científicos están confundidos Tu misión es descubrir por qué los humanos han comenzado a odiar a sus compañeros caninos Reúnete con tu compañera Mitzi, el agente Motas Nuestro maestro en lógica canina se encuentra en camino El destino de todos los perros está en tus garras, Ralph Buena suerte Este mensaje se vaciará en cinco segundos ¡Te lo he dicho cientos de veces, Ralph! ¡No bebas el agua del inodoro! ¡Ay, voy a tener que enviar a este animal a la escuela de obediencia! Ya pasé por la escuela Y me gradué en la mejor universidad ¿Dónde lo coloqué? ¡B-I-N-G-O! ¡Bingo! ¡B-Bino! Hola ¡Wee! 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 ¿Con ella hablas? ¡Wee! ¿Qué deseas? ¿Un viaje gratis a América? ¡Wee! ¿Y debo llevar a mi perro? ¿Un hotel de primera clase? ¡Wee! 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 primera clase y su perro debe tener su propia alcoba. También lavará dos hembras con un collar de diamantes de imitación para que no esté sola, ¿sí? Oh, la, la, ¿qué puedo decir? Se respira su trabajo solitario. Parque Municipal de Simbaldon, Estado Unidos de América. Disculpen un momento. Como les decía, nuestros agentes han atrapado gatos por toda la ciudad. Al parecer han estado asaltando las fábricas de refrigerios. Buen chico. Aquí tienes. Buen chico. Buen chico. Chica mala. Chica mala. Por todos los huesos. Están colocando químicos extraños en los refrigerios. ¿Sí? ¿Y qué? No, no, no. Están colocando químicos extraños en los refrigerios. ¿Sí? ¿Y qué? Los gatos. Son los gatos. Señor, ¿ves? Tenemos que impedir que sigan acelerando los refrigerios. ¡Rápido! Uno de ustedes tendrá que... Laboratorio de Amos. Lugar clasificado. Fueico y desagradable trabajo. Nunca antes visto. Disfrazarse de gato. ¡Guau! No puedo imaginarlo. Esto va a ser sensacional. Y viene quien... ¿Quién se ofrece de voluntario? ¡Guau! Estupendo. Eres un perro muy valiente. ¿Yo? Oh, sí, yo. ¡Soy el maestro del disfraz! Muy bien. Si piensas engañar a esos gatos, entonces debes aprender a actuar como los gatos. Primero, ellos fingen indiferencia. Los gatos nunca muestran emoción. ¿Listo? No, no, no. Los gatos no actúan de esa forma cuando ven a los humanos. Continuemos. Segundo punto, el baño. Esta es su bola de pelo. Una gran bola de pelo. Creo que ya comprendió bien, Jokes. Creo que ya comprendió. ¡Oh, qué bien! Y ahora, la última prueba. ¡No! Esa es la primera regla para ser gato. Nunca se debe dejar una pastícula de camadas finas sin la de... ¡Ah! ¡Me es el duro, pelito! Fábrica de los beneficios, Notbetts. Malto, en Estados Unidos de América. Ya conocen el procedimiento. Coloquen un poco de cal nueve en el azúcar y un poco en la sal. Oye, amigo, te he estado observando. ¿En serio? Sí. Estamos aquí para alterar los refrigerios. No para comérnoslos. Ya lo verás, peli. No lame pelo, come ratones. Frank, lleva esto a Angus, ASAP. Voy a buscar la fuente. Los llamaré cuando la encuentre. ¡Deprisa! ¡Oh, no lo puedo creer! ¿Acaso no puedes saludar a una persona? Lo conozco desde que era un cachorro y siempre hace todo con afán. Nunca un hola, nunca un adiós, nunca un... ¿Cómo estás, señor Winerman? ¡Oh, luce muy bien hoy! Es un compuesto único. Bioflavenoides, triglicéridos y unos cuantos lípidos. Es un compuesto muy desagradable. Eso es todo. Mensaje urgente por el Canal 4, señor. Es Ralph. Encontré el K-9. Este lugar está infestado con él. ¡Estoy! Dijo, ah, ¿dónde es ese, ah? ¡Catástrofe! Debí suponer que estabas detrás de esto. Bien, señor perro. Nos encontramos esta vez y presiento que esta será la última. Ahora dime, ¿dónde encontraste a esa pequeña comadreja Comepulgas? No se trata de una comadreja. Es una rata. Le estaba hablando a la rata. ¡Elimínenlo! ¿Qué están esperando? ¿Localizaron a Ralph? ¿Qué es esto? De camada felina. Pero cualquier gato podría... Un momento. Está fresca. Completamente nueva. La antigua fábrica de camadas felinas. La antigua fábrica abandonada aquí. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Bien, Catástrofe. Supongo que deseas que hable, ¿no es cierto? No, señor perro. Simplemente deseo que llore. Odio a los de tu clase. Porque los perros me quitaron lo que yo más caría. Mi cola. Mi cola. Mi hermosa cola. Y ahora... Tú tendrás que pagar. No torpes. Vayan por ellos. ¡Vamos, cápenlos! No tienes salida. Te encuentras en el último tren camino a la ciudad de los ladridos. Y no hay nadie en la estación. Tren, señor perro. Qué común. Yo solamente vuelo en primera clase. Estoy seguro. Estoy bien seguro que nos volveremos a ver. ¡Ah, Catástrofe se ha marchado! Bueno, al menos podremos destruir las botellas de K9. Y podremos acabar con los refrigerios contaminados. Los perros de todo el mundo se harán cargo de destruir los peligrosos refrigerios. Y se los comerán si es necesario. ¡Oh, los sacrificios de nosotros los perros! ¡Escryball, perro malo! ¡Postal o el archivo secreto de la correspondencia contaminada! Gran premio postal ha ganado 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, 10 millones de... ¡Oh! Temo que aquí hay algo muy extraño. O ganamos 500 billones de dólares o hay algo extraño en todo esto. ¡Hola! El cartero no siempre es tan viscoso. Bien hecho, Ralph. Tu descubrimiento del limo pegajoso confirma nuestras peores sospechas. Esta vez, los flemáticos demonios se han infiltrado en una agencia gubernamental. Aún no hemos descubierto ninguno. Tu misión, agente Ralph, es encontrar los pegajosos espaciales y darle fin a su viciosa maldad. Ralph, contamos con que impongas la garra de la justicia sobre el árbol del crimen. Observaré al cartero. Un periscopio... ¡Santos huesos! ¡Ese no es un cartero! ¿Pero cómo hago para observarlo de cerca? ¡B-I-N-G-O! ¡Bingo! 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 Oficina Central de Correos de Smallton. ¡Mitchy! Nos vemos en el laboratorio de Angus. Código verde. Limo verde. ¡Buen perro, Scrabble! ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Buen perro! Perdón, señorita. Tal parece que tu perro amante 3000 necesita un poco de trabajo, Angus. Bueno, señorita Mincy, por eso lo llaman investigación, ¿no es así? Oye, Angus, ¿podría utilizar esto para entrar en la oficina de Correos? Lo dudo mucho, mi querido Ralph. Oye, esa es mi máquina de café. Pero no temas, tenemos un agente sobre el caso. O mejor, el caso. Muy bien, Frank. Sí, sí, sí. Es un placer estar atrapado en una caja. ¡Cúbrenos! ¡Oh, sí! ¡La puerta! Debe haber trillones de estos. ¿Pero qué es todo esto, ah? ¿Saliva pegajosa o moco pegajoso? ¿Qué es? Ahora van a dejar más de estos encargos. ¿Pero por qué? ¿Quién quiere escuchar nuevamente el plan? ¡Yo quiero! Este es el plan. La tonta tierra. Los tontos terrícolas. Eres buen artista, debería dibujar en las tiras cómicas. Sepultamos a los tontos terrícolas bajo los desechos postales. Luego nosotros, los pegajosos espaciales, vivimos en lo alto del correo para siempre. Quizás eternamente. Eso era conveniente. ¡Pero espías! ¡Atrápenlos! ¡Cuidado, Mitzi! ¡Tiene una lata de repelente, canino! ¿Tienes alguna sugerencia, Ralph? ¿Quieres la bola, amigo? Entonces se me pone ya. Recuerda, joven, come césped. Las mentes débiles son fáciles de engañar con... cosas que están donde no están. ¡Ey! Ustedes dos van a estar en grandes problemas si no atrapan lo que tengo aquí. ¿De qué estás hablando? Sí, Ralph. ¿De qué estás hablando? Tú sabes, Mitzi. ¡Esa cosa! ¡La cosa que necesitan los pegajosos espaciales! ¡Oh, esa cosa! ¡No pueden invadir un planeta sin ella! ¡Lánzala aquí! ¿De qué están hablando? Yo no saber, pero dicen que la necesitamos. ¡Necesitamos! ¡Dennos eso! ¡La necesitamos! ¡Dennos esa cosa! ¡La necesitamos! ¡Dennos esa cosa! ¡Tenemos que invadir! ¡Muy bien! ¡Atrápenla! ¡Buen trabajo, Ralph! ¡Y se vienen traerte! ¡Ah, pensé que yo te había traído! ¡Ven acá! ¡Tengo un plan! Lotería del correo. El ganador se lo ha premiado hoy. ... al ganador postal. Hoy vamos a premiar al ganador postal. ¡Oh, yo no entendí! Se supone que los tolpudos no tienen ganador. No se equivoquen. En la realidad ese es el Tech McMahon 5000. Una pieza de arte humanoide que trabaja mejor con alto octano. ¡Ja, ja, ja! ¡Uno de ustedes será el ganador de 10 millones de dólares! Y estos encantadores trabajadores postales... ...van a entregarles el dinero. Y el ganador es... ¡Tanback Crackles! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué sucede con esta cosa! ¡Tranquilízate! ¡Ja, ja, ja! ¡Permítame estrechar su mano! ¡Permítame estrechar su mano! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! Para ustedes es muy fácil decirlo, señor de pantalones divertidos. ¡Ted, McMahon! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo controlar! ¡El manual! ¡Oh, amigo! ¡Mi brazo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Contrólate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nunca antes había visto a alguien tan emocionado! ¡El dinero, por favor, queridos empleados postales! ¡Su empresa aprovechó cancelar al ganador 10 millones de dólares! ¡Tengan, tomen el dinero! ¡Eso fue una estúpida idea! ¡10 millones de dólares será el presupuesto para invadir! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ustedes son los culpables partidas de cabezas huecas! ¡Ay! Detuvimos a los pegajosos espaciales y recibimos recompensa. ¿Bien? ¡Claro! ¡10 millones podrían cubrir las cuentas de quiropráctico! ¡Oh, me duele! ¡Ay! ¡Les habla el comandante pegajoso! ¡No hay presupuesto de 10 millones de dólares! ¡Estamos en bancarrota! ¡Pegajosos espaciales continúen trabajando! ¡Necesitamos sus cheques para recaudar fondos a nuestra nueva invasión! ¡Azumás! ¡Se va a tener buena ventana! ¡Oh, tengo que enviarle un mensaje al cáncero! ¡Sospechosos todos los carteros! ¡Repito! ¡Sospechosos todos los carteros! ¡Reth! ¡Ve por el cartero! ¡Spike, saca el cartero ahora! ¡Edgar! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Alto! Bueno, los perros deben ser perros, incluso cuando muerden. ¡Oh! Museo de Arte Egipcio ¡Responde, Jimmy! ¡Jimmy, ¿me escuchas? No me aclararás, tu amigo. ¡Oh! 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 Hay cientos de ellos. Hay cientos de ellos. Hay cientos de ellos todos vivos. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! Fase de operaciones del agente Pratt, Smartphone, Estados Unidos Crefúsculo, o el archivo secreto de las momias maulladoras Angus, ¿qué demonios estás haciendo en mi sueño? ¿Te gustaría saberlo, amigo? Pero yo no te soñé, ¿de acuerdo? No quiero que estés en mi sueño, ¿bien? Bueno, eso no está nada bien, ¿no lo crees, Ralph? Me invité a mí mismo, debido a que tú no me respondiste Ahora deja de holgazanear y lleva esto a la jefatura ¿Será impresión mía o es cierto que Angus es un dolor de cabeza? Este ha sido el último de la serie de robos a museos Todos referentes a artefactos egipcios, pero esta vez tenemos un testigo Por desgracia, la escena que recibió fue demasiado abrumadora Y por eso ha caído en este estado de inconsciencia Pobre animal Entonces, ¿cómo va a decirnos lo que sucedió? Oh, qué bueno que lo preguntas, querida Porque para eso he creado el perro Sueñatron 6000 TM Y lo estaba probando justamente en ti Es así como pudiste entrar en mi sueño Guau, así es Pero no te preocupes, una inclinación de la cabeza es tan buena Como un guiño para un musciélago ciego La pata de un perro se sacude a un lenguaje subconsciente Que proporciona los detalles de lo que está soñando Tienes suerte de que te haya despertado O de lo contrario, todos sabríamos a qué jugarías en nuestra fiesta de perros espías Catástrofe El amuleto que lleva puesto es el ojo de Osiris Este le da el poder para reanimar las momias de todo el mundo Y llevar a cabo su proyecto maquiavélico Grandioso ¿De qué estamos hablando? ¿De unas cuantas docenas de momias? Yo diría que millones de docenas Una armada de millones de momias de gatos insensatos Solucionaría los problemas de catástrofe Para encontrar ayuda a bajo precio Y eso no es todo El bastón que tiene en sus manos es el bastón de Franfri Gruten Tutentume ¿Te refieres a Maripigro Papartén? Gruten Tutentume No, Parfittuten Matuntuten Es Parfigrutentume Venturtis Snuffen, con ese bastón puede invocar a los dioses. Ven el sarcófago al lado de Catástrofe. Perteneció al gato de Cleopatra. La leyenda dice que si puede ser resucitada en la pirámide perdida de Bats, por la diosa Bats, en una noche de luna llena, el que la resucite podrá reinar a su lado por toda la eternidad. ¿Catástrofe podría llegar a ser inmortal? Así es, agente Mitzi. Y peor aún, el templo perdido de Bats ha sido hallado. Catástrofe ha sido visto en el área y esta noche es luna llena. Al parecer nos dirigimos a Egipto, pero no es el momento de recibir una señal de nuestras momias. La antigua pirámide perdida de Bats, Egipto. Ahora debes resucitar. Y por medio de ti, mi querida, obtendré el poder para gobernar. ¡Qué mundo! ¿Acaso no tienes bolas de pelo? ¡Sí! Gatos, Sam, ¿por qué tenían que ser gatos? Bien, chicos, ¿alguna brillante idea? Claro, correr. ¡Ven, rápido! ¡Vaya lindo escondite, Ralph! ¡Scriball, deja ya de molestar! ¡Scriball, eres un genio! Es la mejor idea que has tenido en tu vida. Bueno, realmente es la única idea que has tenido. ¡Utiliza esto! Es la felina perfecta. La más real y perfecta de todas las gatas. Sin alma, despreocupada. Sin emociones, muy seria. ¡Eres, eres perfecta para mí! Creo que tiene un sentido del humor muy grande. Oh, grandiosa felina Bast, te invoco para que te unas y maúyes con nosotros, ¡ahora! ¿Quién invocabas, la diosa de la familia y protectora de Ra? Soy yo, Gatástrofe, el gato más listo del mundo. Y te invoco para que resucites esta hermosa gata y nos cases para toda la eternidad. Entonces, así será. ¿Hay alguien aquí que tenga una buena razón para que estos dos no se unan en catrimonio eterno? Porque es desabranable, por eso no. ¡Aguarden! Hay algunos impostores entre ustedes. ¡No tengo! ¡Invoquemos a Anubis! ¡El dios Egipio de los perros nos ayudará! ¡No! ¡Esperen un momento! Anubis no es un perro, es un chacal. Es suficiente, tenemos que conseguir ese bastón de Parfigruten Tingen Flabbing. Es Parfigruten Pudden. ¡No, Parfigruten Pudden! ¡Como sea! ¡Lo tendremos! ¡Oh, Anubis, por favor, preséntate rápidamente, para que así estas momias de gatos no pateen nuestros traseros! ¡Oh, Anubis! ¡Oh, Anubis! ¡Oh, Anubis! ¡Oh, Anubis! ¡Oh, Anubis! ¡Oh, Anubis! ¿Quién invoca a Anubis desde el Bajo Mundo? ¡El Señor Supremo de las envolturas para momias y otros fuiros lienzos! ¿Lo ven? ¿Qué les dije? ¡Ey! ¡Vas, amiga! ¡Luces bien! ¿Cómo va todo? ¿No te había visto desde esa última aparición de Osiris? ¡No luces nada mal, Anubis, perro viejo! ¡Hola, hola! ¡Se suponía que deberías defender a tus seguidores aquí! Vamos, nena, olvidémonos de esto Conozco un pequeño café en el Cairo que sirve el mejor trape doble en toda la media luna fértil No, yo no puedo ir en esta antigüedad No te preocupes, nena, porque cuando viajas con el Señor del Lienzo, el monarca de las envolturas para momias, viajas con estilo Hacia un lado ¡Oh, me encanta! ¿Nos vamos ya, querida? Te dije que era todo un chacal ¡Escuché! Debe haber sido usted quien frustró mi plan de inmortalidad, señor perro Pero incluso ese es un bajo precio por el placer de ver su erradicación por parte de mi armada de momias Parece ser un magnífico plan, pero temo que has olvidado un detalle muy importante Tengo un arma poderosa de destrucción masiva a mi disposición ¿Y qué podría ser, señor perro? ¿Un cachorro? ¡Ay, por favor! No, no es solamente un cachorro, mira ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡Acabo de lavar mi cabello! ¡No! Tal parece que tengo una casa completa No, amigo A mí me parece que es un retrete Angus, ¿qué estás haciendo nuevamente en mi sueño? No, no es de tu incumbencia, amigo ¡Oh, no! ¡Vamos, despierta! ¡Vamos! ¡Por favor, despierta! ¡Alguien, por favor, despiérteme! ¡Por favor, por favor! No tan rápido, amigo Puede que sea tu sueño Pero es mi invención ¿No es así? ¡Oh, amigo! ¡Va a ser una larga noche! Page o el archivo secreto del cachorro palozoico ¡Vamos, amigo! ¡Tráela de regreso! ¡Vamos! ¿Qué sucede con este sujeto? Tengo muchas cosas que hacer Lugares que visitar Personas que rastrear No puedo malgastar mi tiempo Con este sujeto tan tonto Miles de documentos Se están acumulando Sobre mi escritorio ¡Eso es! ¿Qué estoy haciendo Perdiendo mi tiempo Con estas tonterías? ¡Vamos! Soy demasiado importante Como para jugar a traer la varita ¡Tráela! Además ¡Tráela, amigo! ¡Vamos! O bebe ese joven come hierba ¡Tráela! Maestro ¿Por qué jugamos esto de esta forma? Creo que es tonto Y no tiene sentido Demerita nuestro intelecto Ah, joven come hierba Lo hacemos en honor A la vida y memoria Del primer perro espía Llamado Fetch ¿Él creó este juego? No Vino a formarse Gracias a su persistencia Floreció como un secreto En su corazón Ven Siéntate y te lo contaré Al principio Existió un perro Llamado Fetch En la primera compañía Canina del hombre Fetch Se comprometió A cuidar De estos humanos Prehistóricos Y así Se convirtió En el primer perro espía Del mundo Desde luego Los hombres prehistóricos Eran simplones Incluso más de lo que son Sus descendientes En el día de hoy Abandonados A sus propios recursos Algunos hombres Olvidaban respirar Entonces Fetch Desde siempre Una compañía Y amigo inigualable Tenía que saltar Sobre sus pechos Y ver si estaban Respirando Vamos Respira Rayos Abre la boca Y respira De una vez ¿Qué estás esperando? Esta costumbre De saltar Y lamer la cara Es algo Que aún se practica En estos días Con muchos humanos Que temen ser Demasiado Otorres Para respirar Pero había muchos problemas El hombre prehistórico No sabía Cómo comportarse Cuando llovía Permanecía estupefacto Contemplando Las gotas de agua Que caían del cielo Mientras el agua Se acumulaba En su boca abierta Hola lluvia Es tan silenciosa Tan hermosa Qué bien El siempre fiel Fetch Necesitaba salvar A sus indefensos amigos Oh hombre Es partida de torpes Dejaré que se ahogue No pienso mojarme Dije El siempre fiel Fetch Oh de acuerdo De acuerdo Mantengan puestos sus trajes Ya voy para allá Como venía diciendo El siempre fiel Fetch Fetch necesitaba salvar A los humanos Así es que los llevó A las cuevas Para que se protegieran De los elementos ¿Quién es el listo? Sin embargo Los depredadores Eran aún un problema mayor Como el tigre De dientes de sable La mariposa de dientes de sable Y el peor de todos El pato dientes de sable Pero Fetch No se daba por vencido No, no De acuerdo Dejemos que estos sujetos Se conviertan en comida Para patos El tenía que enfrentar Su propio destino Y fue así Y fue así Como el pato Perdió sus colmillos Luego Fetch hizo Todo lo que estuvo A su alcance Para educar a los humanos Y ayudarlos a construir Su propio intelecto Vamos, Rembrandt Toma el pincel ¡Vamos! Ah, de acuerdo Toma, estos son los pantaloncillos Bueno, creo que estamos adelantados Unos cuantos miles de años Y por eso A pesar de todos sus esfuerzos Fetch no tuvo éxito En edificar el intelecto humano Y tuvieron que enfrentar Un reto mayor El hombre sentía frío En el invierno Y le temía A la oscuridad Y a la noche Por eso Fetch intentó Enseñarle al hombre La manera de hacer fuego Trayéndole palos Para que frotara Pero los hombres No entendieron Lanzaron uno De los palos Fetch lo trajo De vuelta Necesitas dos Einstein Los hombres Continuaron lanzando Los palos Porque eran tontos Y fue así Como inventaron El primer juego De Tráelo Ay, grandioso Grandioso Me rindo Dejemos que la selección natural Tome su curso Finalmente Fetch decidió Que lo mejor Era cuidar A los humanos Sin intentar Enseñarles Nada Se acerca un pato Con dientes de pano Y así Fetch logró distraer A los humanos Mientras prendía fuego Y ese fue el origen De los perros espías Desde entonces Los perros Han cuidado A la humanidad Fetch permanece Cerca al fuego Entre los ahora cálidos Y felices humanos Su agotado rostro Registra todo el trabajo Que ha hecho Después de todo El trabajo Para introducir fuego Protección Seguridad Fetch acaba exhausto Se preguntaba Para qué molestarse Parecía ser una tarea Poco gratificante Pero algo sucedió Algo maravilloso Vamos Tráelo Y fue entonces Cuando Fetch Descubrió El verdadero secreto Del porqué Pero aún No lo comprendo ¿Cuál es el secreto Del porqué Maestro? ¿Por qué Fetch Protegía a los humanos? ¿Por qué nosotros Lo hacemos? Es una buena pregunta Joven Comehierba Con una respuesta Bastante simple Lo hacemos Porque ellos Nos necesitan Pero También existe Una razón Mucho mayor Del porqué Los protegemos Porque son personas Maravillosas Incluso si no son Tan brillantes Y porque nos brindan Su amistad Timmy ¿No te encuentras bien Amigo? Oh pobre animal ¿Te sientes mejor? Tráelo Tráelo Vamos Saben Algunas cosas Son más importantes Que el trabajo Como la amistad Ah Y un buen masaje En el abdomen Por el chalasca Estados Unidos Y caídas Del hígitaro Hígitaro No es estupendo Aquí arriba En el gran norte blanco Me siento tan varonil Ahora vas a recibir Tu merecito Sí Claro Varonil Y ahora Para el momento Que todos ustedes Han estado esperando El poder 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 De la carrera De perros De trineo Trineo ¡Sí! ¡Qué bien! Esa carrera Nunca me la pierdo ¡Muy bien! Sí Allí está Shockey Él es uno de los favoritos Amigo Ese es un reto Muy difícil Aguarda Esto no huele Nada bien Catástrofe Es un trineo Lleno de gatos Tengo que advertírselo A los demás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué rayos Estás sufriendo? ¡Muy bien! Es Gatástrofe Detrás de él ¡Chockey! ¡Vamos Chockey! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Avanzad! Me rindo Gatástrofe No sé qué es lo que intentas probar ¿Probar? Te diré exactamente lo que estoy tratando de probar ¡Muy bien! Retando a los perros en su propio juego ¡Muy bien! Probaré lo que siempre he sabido ¡Muy bien! Les voy a demostrar que los gatos son la raza superior Y finalmente podré Y finalmente podré vengarme por lo que le hicieron a mi cola ¡Mi hermosa cola! ¿Continúas enfadado por lo de tu cola? Nunca lo voy a olvidar Eso sucedió hace muchos años Aún lo recuerdo bien Dos de su patética y cruel especie Me estaban persiguiendo Sin ninguna explicación estoy seguro Tuve otra salida que chocar con la mecedora de prueba No eran cinco mil mecedoras señor perro Y yo le aseguro que todas Todas se encontraban en perfecto orden ¡Tontos! Pero ahora yo Gatástrofe Voy a ganar su tonta competencia de perros de trineo Y voy a deshonrar para siempre A la raza A la raza canina ¡No me detendrán! Tal vez no Pero podemos derrotarte Así en tus sueños amigo Ralf llamando a Cancero Nos encontramos en las carreras de trineo No sé Ralf Anglos y Motas se están trabajando en ello No tengo por qué decirte lo que significa Eliditarod Para todos los perros Pero no podemos permitir que ese felino gane Ralf Buena suerte y mucha velocidad Escucha, nunca lo atraparemos No te preocupes Ralf Este es el trineo cinco Tiene unos cuantos trucos, ¿eh? ¡Arriba! Conduce tú Ralf Muy bien, vámonos ya ¡Tol! ¡Aguarda! ¡Carámbanos! Cerrado y cargado ¡Ya está listo! ¡Y ahora un pequeño cortocircuito! ¡Gato! Si tu trineo tiene más trucos, Chucky Ahora sería el momento perfecto Vamos, Ralph Esquiva esos árboles No quedará ningún gato Después de que desencadene esta arma secreta ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je! ¡Cielos! ¡Partimos los cohetes elevadores! Creo que este es el final de la línea ¡Ja, ja, ja! 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 Mouse, sácalos de aquí No me importa si perdieron los cohetes ¡Empuja el trineo! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Gira el torno! Retiré los cohetes de Catástrofe del Fuego Ahora la competencia es sin trineo ¡Vamos! ¡Oye! ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¡Oye! ¿Sabes qué? Algo de ese misterioso perro me es familiar, amigo ¡Vamos, Ralph! ¡Tenemos que darnos prisa! Esos tontos animales son tan persistentes como ellos solos ¡Mouse! Ha llegado el momento de dar el golpe final ¡Nada me detendrá! ¡Nada impedirá que obtenga lo que merezco! Ahora, ¡Mouse! ¡Mouse, Mouse, Mouse! ¡Utilicen sus garras, idiota! ¡Sus garras! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar la carrera! ¡Vamos! ¡No! ¡No podemos dejar que se ahoguen! ¡Eso nos rebajaría a su nivel! ¡Oh, Angus! ¡Vamos! ¡Gracias, señor perro! Y a cambio, permítame demostrarle lo agradecidísimo que estoy por sus generosas acciones ¡Mouse! ¡Las ataduras! ¡Que tenga buen día! ¡Nos vemos al final! ¡Oh, lo lamento! ¡Me temo que no será así! ¡Adiós! 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 ¡Apresúrense, tontos! ¡Nunca podremos mover el trineo! ¡Muévete! ¡Ya casi llegamos! Fue necesario un arduo trabajo, pero creamos la bola perfecta del hilado ¿Hilado? ¿Por qué tenía que ser hilado, tontos? ¡Estamos a punto de ganar! ¡No! ¿Lo ven? Les dije que ningún gato podía ganar Así lleguemos a la línea final No podremos ganar sin una ayuda humana Y no tenemos tampoco un humanoide No, tenemos algo mucho mejor Con toda la emoción Creo que olvidé lo que tenía aquí ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Quién apagó las luces? ¡Ganaron! 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 ¡Felicitaciones por ser el campeón del Iditarod! ¡Ganador! 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 ¿Qué? ¡No entiendo! ¡Ganador! 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 ¡Gan ¡Suscríbete al canal!